Este miércoles 13 de diciembre a las 5 de la tarde en el Parque de la Reina de Acapulco se llevará a cabo una celebración especial en honor al descubrimiento de la Bahía de Santa Lucía, informó el párroco Juan Carlos Flores Rivas. La Bahía de Acapulco fue descubierta en un 13 de diciembre, lo que llevó a los exploradores católicos a nombrarla en honor a la festividad de Santa Lucía. Que como nos narran las crónicas, tuvo lugar un día 13 de diciembre y según lo cual la costumbre de los católicos, exploradores que llegaron a estas tierras, le pusieron el nombre de la santa que se celebraba en el santoral ese día, Santa Lucía. Desde hace 23 años hemos venido celebrando una misa en el centro de esta celebración. Haremos oración especialmente por aquellos que han perdido la vida en medio de este vendaval del huracán Otis. Este año, lógicamente, la celebración va a ser muy sencilla. Los floricultores de Villa Guerrero del Estado de México, que año con año participan adornando con bellísimas flores a la reina de los mares, van a participar. Y también los motociclistas de distintos clubes que acostumbran pasear la réplica de la reina de los mares por toda la costera Miguel Alemán. El arzobispo Monseñor Leopoldo González González presidirá la misa a las 5 de la tarde, siendo este el único acto programado en esta ocasión, en contraste con otros años que solían incluir diversos eventos cívicos y culturales. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. Gracias. 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 Gracias.